¿Qué dice compa Diego? ¿Qué ruedas viejo? La neta, como usted anda aquí en Mochi ahorita, yo quiero conocer al compa Camargo, me dice que trae mariscos elegantes. Trae un repertorio bueno el viejo. Trae un repertorio elegante de mariscos. La neta, aquí lo traje con el compa Camargo, mire plebés, traje a cumplir los años que es mi compa el gastritis. Tiene que conocer al camargo, dijo el viejo. Me vienen encandilando los ojos de mi compa. Míralo como te están mirando. Mira, me encandila compa. Pero, adereza los ojos. ¿Qué ruedas viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué ruedas? Yo la neta no lo conocí, oiga. Ay, el gastritis no me te conocí. Es que el campo del gastritis fue. A mí me recomendaron una que ahí se llama, creo que era Tres Poderes, algo así. Ah, es Cayo, Cayo, Camarón y Pulpo. Pero aquí nosotros necesitamos que le diga a la gente qué es lo que vende, qué maneja. Pero además tengo ceviche de pescado, ceviche de camarón, ceviche de sierra, caítas de alivina, camarón, pulpo, medaina, tumpa, de muros, yo burro, calamaro. Total Tres Poderes, Puerto Levento, la cerquitriqui, la camarguita, la mitotena y el cinco estrellas que es Cayo, Gado, Camarón, Pulpo y el medallón de atún con mango, aguacate, cebollita morada y poquita bordero. Porque si quieren verdura, ya en la pinche yagra venden. O sea que aquí casi no se pone verdura, puro mariquito. No, mi hijo, tienes que comer marisco, mijo. Ahí está mi raza. Eh, perdón, no, no, verdura no hay en la yagra, ahí en ti. ¿Y no vende marisco? Marisco, el marisco, Dios mío. A ver, pues hay que irme para adelante, yo tengo un chingo de hambre. Tengo un chingo de hambre, ¿cómo haces? ¿Qué va a pedir el Johan entonces? Pues esas tres poderes marcadas. ¿Las tres poderes? Mira. A ver, pero acerca para acá la cámara. Amaro, esta llenera es la poderosa, pues. Es la de aquí, güey, ¿quién? La que me regalaron, hijo de ustedes. Ah, esa es la buena entonces. Mira, mira, el viejón. Si podemos mirar lo que hay aquí dentro o es secreto. A ver, mira. Mira, compa Diego. A ver. Oye, camarguini. Camarones maruchanes. Venga, puro. Oye, eso es muy elegante. Pulpo. Hay más camarón, más calamar. Burro. Me da miedo. Cevichito de sierra. Hey, camarguini, ¿esto qué es, hijo? Ceviche de sierra, padre, mira. ¿Eso es lo más elegante, va? Es lo medallón, hijo. Y el ceviche de pescado, mira. A ver. Ese ceviche de pescado. ¿Qué pescado es ese? Con jarrita, hijo. Con jarrita. ¿Ese es el bueno, camargo? Es el que más como yo, hijo, ya sabría. Qué camarones y qué... Bueno, mira, quita lo que hizo, ¿no? A ver, camarguini. Mira, puro callito de lovinas elegante. Claro, hijo, mira. Oye, camarguini. ¿Eso es la lovinas? Sí. Sí. Mira, en play. Sí. Todo, camargo. Camargo, ¿qué costo tiene el tres elementos, hijo? Tres poderes. Tres poderes. Tres poderes. Aquí cuando terminan de comer, yo le digo a la gente, me preguntan, ¿no? ¿Cuánto es? Y ellos ya saben, ¿no? Mil quinientos y un pollo. Digo, ¿eh? Digo, ya está licenciado. No, mil quinientos y un pollo. Claro, pero quita de dos cero. Mira, yo te voy a pagar los mil quinientos y el pollo ya está. Capallo. ¿Qué papallo, macho, mi amigo? Te va a decir el camargo, no hay pedo, ahorrate los mil quinientos y nomás me deja del pollo. Camargo, ¿qué es lo que lleva? ¿La tres poderes? ¿Por qué se llama tres poderes? Es callo. Callo. Ahogado. Callo, camarón y pulpo nomás, hijo. Por eso son tres poderes. ¿Camarón cocido o crudo? Camarón cocido, hijo. Si quieres, como tú quieras. Ojo, cocido. Así como va el platillo. Oye, camargo, ¿y dónde te encuentro, amigo? Para la gente que no te conoce, que sepa dónde está, para que venga y se deleite. Pues yo no sabía, pero... Yo no sabía, yo la letra no sabía, pero si le preguntas, ya te dices... A ver, y Belisario. ¿Qué pedo? Ah, entonces ya está registrado. ¿Ya está registrado en el cobre? Yo no creo que a mi compa Camargo haya alguien que no lo conozca. La neta. Oye, mi compa Camargo es famosísimo. No, yo se pone esas pendejadas, yo paso, hijo. Mejor que vengan a comer aquí y déjenlo, déjenlo ir al. ¿Ah? Prefieres a que venga la raza a comer. Sí, prefiero que vengan a comer. Pero que si no te conoce la raza, pues no va a venir. No, no, no me va a conocer. Tienes que conocer la gente para saber que el mariquito está bueno. Oye, pero una partida yo he visto que lo... Sí, mijo, pero es que no se puede porque esta madre está improviso y se me mueve y me lleva a pifas. Esta. A ver, yo te la agarro, te la agarro. Ahí te va, mira. Mira, mira, mira. Camargo, yo tengo una duda. Dime, mijo. Este, los salsiados que utilizas aquí, tú los haces. Mijo, mijo, no hay... No tengo gracia para hacer comida, mijo. Ya sabrás. Pero yo, la neta, la neta, no soy... ¿Eh? No. No, yo soy niña. ¿Sabes por qué? Porque soy una mujer que le paga el cuerpo de un hombre, pero soy de tía. Ya sabrime. ¿Eh? Me gusta, me gusta que el camargo tiene mucho sentido del humor, carnal. Ay, qué le juegas, qué le juegas. Otro rayo con el viejón. Ahí está echando que está ahí con el camargo. Ya. Pimientita, pimientita. Pimientita. Y faltan los camaroneitos. Los camaroneitos. Mira, puro maruchal, mira. ¿A qué hora se pone aquí, camargo? A las 12. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6, mijo. ¿Hasta que el cuerpo aguanta? Hasta las... No, mijo, es que yo me levanto a las 5 y media. A las 6 me aviento el café y ahí te ves. Ahí me voy ya para el mercado a comprar con... Te tienes que levantar sobre el café, camargo. Así estoy yo. Te digo, como bien. Yo también te levanto en la mañanita y te... Cafécito. Cafécito. Primero de nada. Y tú no te vas a bajar solo porque... Ay, ay, ay. No se mueve al ratito, después el café. Ay, no, pues después el café, mijo. Pues los gallos siempre se levantan echando sin gas. Me preocupa que los limones del camargo no van a tener jugo, mira. Limonzón, mira. Ay, mijo. Es que aquí es pura cajita. Humildemente. Oye, ¿qué escojo la calidad? Es que yo escojo todo, la neta. Ve, ve, ve los tomates, mira. Ve el pinche tomate, mira. Está bien gacho, güey. Oye, camargo. Pero ¿qué hora sales por el pan, mijo? A las seis. Jajajajaja. Oye. A la hora que tú me voy a comprar, va a ser. Oye, compadre, llego. Ahorita que agarré aquí el limón, mire que tiene mango aquí. Ay, qué hace con mango, camargo, y atún, y el ceviche de pescado lleva el mango, mijo. Ay. Oye, camargo, ¿pero vendes uno peruano, no algo así? Ah, sí, pero tú me tienes que traer, tú me tienes que traer una pere y una manzana, y yo siempre tengo mango aquí, mijo. Eh, pero ¿este qué viene siendo un ceviche peruano, mijo? Un ceviche peruano, mijo, machín, me lo dejo que... ¿Pero es al estilo peruano, o es al estilo camargo, mijo? Ajá. Por eso, pero ¿es de Perú, ese es el ceviche, o tú lo inventaste, como tal, choc? Eh, que ya me hice de caba, porque la gente siempre sigue de la pura aquí. ¿Pero por qué es peruano, camargo? Eh. ¿Por qué es peruano? Porque el peruano, así va, como yo digo, pero no tengo una salsa. ¿Por qué es peruano? ¿Qué es peruano para pedirme? Eh. Tengo que traer una pera, ¿y qué más? Y una manzana, mijo. ¿Y tú me lo haces aquí? Ey. Ey, qué amargo, ¿pero qué onda? ¿Por qué le presentas ahí, con esta la tostada? Porque guacha, mira. Ah. Mira, mira, mira. One, two, three, mira. ¡Pum! Mira. Mi vieja se va a encargar de arreglártelo, mijo, mira. Ay, lindo. Todo. Un bebé. Quin, quin. Mira. Ahora, mira. Ey, ey, ey. Ey, que amargo. Ey, ey. Ahora sí. No, ni modo. Se cayó la torre. Se cayó la torre. Mi compa Camargo me quedó más mal que una guayabera pajada, compa Diego. Se cayó la torre de allá que nadie me caiga. Ay, 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 el verbo que aventó. ¿Cómo, compa Camargo? Se cayó la torre de allá. Se cayó la torre de aquí. Se cayó la torre de aquí. Se cayó la torre de aquí. Ahí le va a poner el salseado a usted. ¿Esa es en Chila, Camargo? ¿O qué onda? ¿En Chila? No, hijo. Allá está la amarilla aquella. Él se encarga de tomarte la cruda. Órale. Es la camarguita aquella, hijo. Es la camarguita aquella, hijo. Es la camarguita. Y si uno no toma, pues, así un poco picó a su hora. No, no. Ahí está. Si no quiere comer chuga. Ya no le pongas ni madre. Mira, compa Diego. Venga, para acá. A ver, espérate. Yo quiero que te la lleve el camargo. A ver, sí, por favor. Yo me voy a sentar aquí. Sí, sí. Camargo. Yo necesito que tú me la torre. A ver, para acá. A ver. Agarra el power. Espérate. Quiero que pase la mesera. Ay, hijo. Hombre, que amargo. Se me está haciendo agua a la boca. ¿Cómo es la boca? No, porque no se me agua, agua, agua a la canobra. Te da miedo, hermano. Que no te dé miedo. No, está bien. ¿Te metes la cosquita? No, yo no. No, no. Todo bien. Mire, vamos a pasar aquí a probarlo, compa Diego. Vamos a ver una tostadita. A ver. Delítense una tostadita ahí con mi compa Camargo. A ver. A ver. Le cumplí el deseo aquí a mi compa, el de Legatriz. Quería venir a conocer al camargo. A ver. Yo ya he venido dos, tres veces aquí a hacer con el video. Porque yo los voy a llevar a mi compa de Legatriz. Yo fíjese, yo soy de Mochis y mi compa no. Y yo no he venido. Que falla. Que falla, hermano. Me mortifican los camarones del camargo. Que engaño los camarones. Son marquinos. Son marquinos. O sea, están perronas los camarones. Bueno, vamos a probar la salsa esta que dice el camargo que se une con chilosa. Yo no sé qué onda. Pero dice, mira, criminal camargo es. Yo la neta, yo soy de Palabra Exigente y tú lo sabes. Pero, pues la verdad, con el marisco que se maneja aquí mi compa Camargo, pues no hay rival. Pues está fresquecito. Puede decir, la hielerona. ¿Qué onda? Ya, claro. Todos los días agarran el barco. Como viste a que le salga de la hielerona en la mañana. ¿Cómo lo viste? Si le cupo el camarón. La gente lo tenía amarrado. ¿Para que tenía cinco dincos? Él no dice que me iba a calificar la comida. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bueno o no? Dígale la neta. Está bien elegante, camargo. La neta. ¿Está bueno o no? Está bueno. ¿Pues dice que está elegante? ¿Qué es eso que quiere decir? Elegante, pues quiere decir que está más que bueno. Sí. Ah, quiere decir que está más que bueno. Ya. Es que me sorprendió el camarón, mira. No, yo puse el camarón. ¿No quieres probarlo? No, dale, dale. Provencio, Provencio. A ver. Jálate, jalate. Ahorita voy a pedir otra cosa. No, la neta a mí me sorprendió el marisco del camarón. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Yo puse el camarón y la verdad. Yo puse el camarón y la verdad. Está bueno, mijo. Está mal. No, sí está bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Yo puse el camarón y la verdad. No, no, sí. Yo puse el camarón y la verdad. Aquí queda un vídeo más, amigos. El compa Diego. Estamos. Quédate con unos veroles. Ya saben. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!